¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ver bien. ¡ incorruptible! de barro las luces mía que venía aquí y me está llamando soy yo contigo soy una encampada esta mujer ya lo que quiere que la conozca con una pena pero las cerditas concierto y parezco la cerdita y me hace algo y 400 euros que te escupa la saliva pero te digo una cosa cuando ha llovido que malamente ha cantado lo siento que yo estaba cantando todas las canciones en un tono distinto pero hace los conciertos muchas veces al final el último que ellos tienen tanto de la verdad que tú estás escuchando canciones de cantamiento lo distinto a que las canta normalmente y como que casi ni te suena la música a mí me pasa esa que me devuelven el dinero tengo que meter con la vieja en la cama no hay psicólogo para que la traten no hay medicina que te cure ese desamor que claro que eso también muy difícil que el hombre que le ha robado los 10.000 euros son muy difíciles que comprar el dinero no lo va a recuperar la vida no que va a recuperar el de cerca de mi vieja la autoestima autoestima de las cosas que va alor el de cerca de mi vieja paga 1500 euros para una entrada en vivo o 2000 aquí en Marbella 10.000 euros ni de eso se lo gastan dos zapatos y no te miran en la cara no te miran en la cara ¿tú te crees? ¿tú te sale cositas que te crees que te está mirando? está guiñando, está guiñando al de la luz con las luces no se ve nada yo estoy en un escenario y tú no ves nada nada más que ve el mogollón de gente pero no ve nada no hace mucho de la página de el de Instagram en un concierto no sé si fue en Lima no sé exactamente buenísimo habéis lucido no os pago no sé que concierto fue que verdad que esa canción por lo visto se la dedicó a una chavalita que estaba una niña y es verdad que fue muy amoroso si yo lo vi eso me lo hace a mi pero olvídate hago el polvo de mi vida y esto mira que yo lo he visto cerca 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 que guapo que bien canta que es lo que es sí pero bueno es increíble increíble pero bueno lo de esa señora no me quedaba yo tuviera las cosas que me van a decir yo es que pensé que no digo raro que María le ha escuchado porque si no me hubiera puesto me hubiera puesto un guapo porque la verdad que la semana pasada en tele 5 al mediodía por la mediodía yo lo he visto en detalle yo lo he visto en detalle yo escuché algo un supuesto fraude de un de un amigo Miguel que le había atrasado con 10.000 euros pero yo ya me fui yo esto es mentira esto es un engañabobo que la gente quiere salir esto es que no le hice caso estaba muy triste a mi dinero no me importa que son 10.000 euros a mi dinero no me importa a mi dinero no me importa a mi lo que me importa es que me he destrozado el corazón a cabeza de la he destrozado yo ahí pero a no ser que no estés mal de la cabeza tu con tu cabeza normal como puedes pensar que tu con 72 años y Miguel se va a tirar seis meses hablando contigo y te va a pedir dinero y Miguel que está bañado en oro te va a pedir 10.000 euros y te vaya a recoger en el aeropuerto no un chofe no o tú que vayas no, viene él en un panda cartilado la madre señora pero no sé yo cada vez alucino más con la peña pero bueno y el que quiera este y el que quiera este para añadir te decir con lo inmediato pues mira han caído encima ha caído más de una caerá y bueno y la gracia es que la mayoría de las mujeres no contarán porque se morirán de la vergüenza supongo porque este es para morirte de la vergüenza vale para que te dé vergüenza la de gente que no lo contará pero que viene que haber mucha gente como si yo ahora te digo aquí que mira ante la noche vine yo a recogerme vale yo me lo creo me llevo a los mamma mia y me hice un free day paga tú que eres feminista me esperé que se montara un segundo a ti te perdono yo tenía una conocida que no es amiga una conocida era rusa la chica muy mona era mayor que yo ahora tendrá a lo menos 60 y tantos años pero la verdad que estaba guapísima guapísima pero tenía 60 años guapa rubia muy rusa y ahora hablando con ella varias veces y tal me dice que es que ella está evolucionada porque ha conocido a un señor que ya lleva hablando con él unos meses que está viviendo cual que está enamorado pero también digo ay pero ya hay 15 personas y dice no porque vive en Estados Unidos esto hacía una pila de años cuando no se había escuchado nada de esto y dice te voy a enseñar la foto quieres verla digo si si claro tuyo nena con unos 50 años canoso era militar de Estados Unidos si guapísimo guapísimo con el traje militar vamos y dije yo coño digo hija que mono está conmigo no vea no se cuanto pero ahora estoy un poco mosqueada porque mi hijo me ha dicho que tenga cuidado no se como porque es que claro resulta que iba a venir a verme pero no sé el rollo que le contó el tío que me contó ella a mí no sé qué papel tenía que no se podía venir que en la madre esa de Apuesto a Málaga no sé cuánto que necesitaba 4.000 euros para poder venir a verla y que ella se los iba a dar a mí nada más que me dijo eso y yo ya está un tío un tío más joven que ella guapísimo el tío militar de Estados Unidos y te has enamorado una rusa en Málaga y necesitas 4.000 euros para venir a verla es que yo no soy una lince yo no soy una persona total inteligencia superior pero es que solo ve cualquiera yo también es que la gente yo no sé se cree que bueno pues el hijo se puso investigado no le permitió por supuesto que le mandara los 4.000 euros y al final resulta que averiguó de quién era la foto y no era de este tal que le había dicho ella bueno si tú la viera ya como yo era cuando yo fui el próximo día qué pena es que mira lo que ha pasado digo pero mira tú me vas a perdonar pero es que yo lo vi el primer día que me lo contaste es que vamos a ver ya yo he estado muy ilusionada porque pero cómo te como te van a venir a verte si no lo has visto nunca ni en persona sí pero incluso estando aquí conociéndose a lo mejor a los segundos días de que lo están viendo le cuenta una milonga de un familiar de lo que sea y como sepa se lo dan yo una mierda le había dado ya me trabí todo me cuesta un millón al dinero que no que no porque no tengo no porque no ya soy poco pero que vaya que me pasaría a mí cuando yo ya conocía muchísimo con un amigo con una amistad con y hoy día y tenía que verlo y yo tenía que verlo muy clarito muy clarito para llevarle dinero a alguien pero un tico yo conocí que hablo con él 3 veces por teléfono que no le has visto nunca la cara nada más que la foto porque no hace una videollamada lo primero que yo pienso a ver tú has estado ocho meses y no habéis hecho una videollamada que se puede hacer por whatsapp por skype por todo lado totalmente aunque sea por un roce pero nadie te acaba aunque se va a verle la cara pero hay gente que que engatusa y engaña de una manera pero yo creo que es que quieren ser engañadas porque mientras que están recibiendo esos mensajes esas llamadas pues coño que llamen al teléfono de estos garacitos de la esperanza hay que poner a hablar o si yo llama telefónica a movistar y mientras que te están liendo los pas pues te entretenía madre mía es que de verdad bueno que eso también eso también pasó en esos soles hay gente que están solas en la vida que viven solas y llaman a a compañías de teléfono así sí y están constantemente llamando y hablando y es verdad que hasta salió una no sé si dijo que era de Vodafone que ella sabían que llamaban pero solo de simple hecho para hablar para estar acompañada en el momento que ya le conté todo el Paz todas las ofertas todo ya me estaba dando cuenta que él me estaba dando un tema de conversación que no tenía nada que ver con nada para hablar con muchísima gente de empresas grandes marcas porque la gente está muy sola y hay mucha gente sola pero pero fuera de eso que crea que no pero que tú no le da la cara yo hablé con rafa que lo conocí por internet por mí y conocí a rafa ya lo he contado y ahora dos meses y tres meses hablando contigo sin una persona perdiendo el tiempo su cabeza la idealiza de una manera que no va a ser nunca la realidad y encima de la banda 30.000 euros 40.000 100.000 euros la tía mona joven joven con mi edad le había mandado a cien típicos mil euros digo pero si me has visto la cara que no me pasas a mí pasarme algo a mí a mí a mí yo soy paloma cueva ortopédica pero paloma bueno bueno yo alexi horroroso es alecina guau yo digo tú verás pues esa era la noticia que era también para un cotillé alguien se ha separado la vecina del quinto se ha acostado con siete vecinos y ha dicho te has dado cuenta de la braga no, pues eras negras, no, que eras mora que es lo que había atendido y la colega que no se había lavado y era negra no tiene que ser tan de cotillé